Cambiando de tema, usted ha dicho en Ayacucho que el gobierno no dará un solo sol para indemnizar a familiares de terroristas. ¿Se está evaluando la posibilidad de retirarse quizás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, no estamos evaluando eso porque todavía no nos han entregado la sentencia, el fallo. Yo creo que no tenemos por qué estar haciendo este tipo de especulación. Sencillamente que la política del gobierno de Perú ha sido siempre la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones. Tenemos muchos militares que han entregado su vida por la defensa de la patria. Tenemos hoy día muchos militares que están siendo enjuiciados, demandados, etc. por haber defendido al país y en muchos casos injustamente. ¿Y sobre eso quieren que nosotros le demos un resarcimiento económico a familiares de terroristas? Eso no lo puedo hacer. Me van a disculpar, pero yo no puedo hacer eso. ¿Y el gobierno va a permitir la sentencia a los comandos Chavín de Huantar de darse del caso? Si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene... El gobierno del Perú considera que los comandos Chavín de Huantar son gente valerosa que ha arriesgado su vida por el país. Ha habido miembros, compañeros de la Fuerza Armada que han perdido su vida como el coronel Valer y otros más. Y sobre eso, que nos digan a nosotros que los comandos Chavín de Huantar son delincuentes, no, eso no lo podemos aceptar. Entendemos, y acá también hay que hacer una reflexión, que la justicia que tarda al final no es justicia. Y que el punto vulnerable en este caso de Chavín de Huantar es el tema de los años que han pasado y que la justicia no logró cerrar este caso. Han pasado muchos años y ese es el punto, justamente el punto más débil que tiene la defensa peruana. Pero es que, como digo, han pasado años, casi ocho años, en los cuales no se determinó culpables y se dejó caer un manto de sospechas sobre los comandos Chavín de Huantar y están tratando en la práctica de hacerlos pasar de héroes a villanos. Y eso no lo vamos a hacer nosotros.